Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presidencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.336 del 14 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chant es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 3... 7... 9... 4... Repito, el número ganador es el 3794. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.